Una estrella que se hizo en el set, a la que la actuación la eligió para meterse en los tacones de uno de los personajes más queridos de Colombia. Rompió esquemas y estereotipos y se trata de Henry Cardeño, una cucuteña que revolucionó la televisión en Colombia. Yo me convierto en actriz a partir del llamado que me hace el canal RCN o la selección o el voto de confianza que me da esta empresa para interpretar a Laisa Reyes de la telenovela Los Reyes en esta maravillosa historia que digamos que forma una época muy importante de la televisión colombiana, un antes y un después de la televisión también, siendo yo la primera mujer transgénero que hace parte no solamente del mundo del entretenimiento sino además del mundo de los dramatizados con un personaje trans interpretado por una trans. El casting de Los Reyes fue bastante particular porque yo no me encontraba en Colombia, yo estaba fuera del país, yo estaba en Italia, había viajado hacía muy poco pues buscando así como el sueño de todas las personas que nos vamos del país, buscando un poco de dinero por medio del chisme porque así fue, me enteré que estaban haciendo un casting en el canal, me dijeron que a una conocida le habían dado el personaje, yo llamé Chimosa a preguntarle a otra amiga que si era verdad que a esta persona le habían dado esta oportunidad, que tampoco nadie sabíamos que iba a ser tan grande. Entonces me da un número de teléfono donde llamo a Jaime Orozco Caperuza, quien se convirtiera después en mi manager, él me dice que cómo hacemos, que yo estoy muy lejos, pues que muy lindo, que todo muy bello, que muy educada, que muy bien hablada, pero que realmente pues era muy difícil, estamos hablando 15 años atrás donde la tecnología no era la misma, entonces me dice, usted me puede enviar un video con una escena que yo le voy a mandar por mail y yo le dije claro que sí, hicimos el video con una cámara casera en un espacio muy pequeño, el cual me dio la posibilidad de verme muchísimo más alta de lo que soy porque mi amiga me tuvo que grabar abajo de la cama y yo sobre la cama, entonces dio una perspectiva de una mujer muchísimo más alta que era lo que ellos querían, digamos que ahí les metí el paquete chileno. Todo el país estaba viendo por primera vez a una mujer transgénero en las pantallas, sensibilizaba a los televidentes y la vida de Endry daba un giro de 180 grados, pero la misma diva dice que no todo fue color de rosa en el camino. Cambia de una manera significativa porque uno espera que cuando uno ha trabajado tanto y ha dado tanto y ha tenido una receptividad del público tan maravillosa, tu esfuerzo y tu trabajo tenga una continuidad, entonces digamos que volví a sentir de una manera latente el tema de la discriminación frente a lo que es ser una persona trans, en algún momento me sentí utilizada y explotada, luego entendía también que eran las reglas del juego, entendía que tengo el mismo casting que tiene una persona gorda, una persona negra, una persona con ciertas características físicas especiales, que es una persona de edad también y que nada, que tenía que bancarme estar en esa carpeta B de estrellas y esperar ese momento donde alguien tuviera nuevamente esa intuición de poder darle figuración e importancia a una participación de una persona trans dentro de los medios de comunicación. Su vida ha estado entre personajes y cada día pule con profesionalismo todo lo que hace. Además, cuenta con la fortuna de aplicar sus pasiones simultáneamente en escena. Tengo una carrera de 15 años, en estos momentos tengo el reto grandísimo de hacer dos obras de teatro al tiempo, Talk Talk, una obra reconocida a nivel latinoamericano que se ha hecho en diferentes países, no solamente de habla hispana, sino también en diferentes idiomas, donde hago el personaje de Blanca y entre obra y obra a las 10 de la noche hago a 2.50 la Cuba Libre con mi personaje de la Caimana, entonces ya no es un partido de fútbol, sino son dos partiditos de fútbol que me tengo que hacer viernes y sábado. Es otro de los escenarios más importantes que tengo en la vida, mi primera profesión es la peluquería, este es mi lugar de trabajo, este es el lugar donde realizo otro tipo de personaje, aquí soy Endry la peluquera, aquí soy Endry la que peina, la que maquilla, la que asesora, tengo afortunadamente un grupo de clientas maravillosas que me quieren, digo yo porque me esperan, porque entienden mis tiempos, entienden que yo no puedo, que hay momentos donde tengo que dar una entrevista, donde tengo que salir, donde tengo que promocionar mis obras, y realmente pues son muy queridas, también he tenido que trabajar domingos o festivos para poder atenderlas, pero digamos que es el espacio que me permite a mí de alguna manera ser más yo. Su proyecto más importante según ella es su salud mental, estar tranquila disfrutando sus maratones de televisión. A Endry un abrazo extendido y esperamos seguir disfrutando de su talento en nuestras pantallas. Ya sabes, esta nota y muchas más las puedes encontrar en nuestro canal de Trendeando, dos tareas importantes, te suscribes y la compartes. ¿Clarate listo? Sحت ... ... ...